Chavales, vamos a jugar un juego Un juego que he visto en Youtube Se llama Subchallenge Consiste en que tenéis que hacer 100 subs seguidos En plan, ahora mismo todo el mundo se suscribe De repente, haces, pin, en un minuto 100 subs y yo se me va a la cabeza Y aplaudo 5 veces seguidas En plan, 5 veces Mira Así, 5 veces seguidas Sabes, es una puta locura Pero es un challenge que nos aprieta mucho en New York En Murcia En Berlín A esta partida debe ganar, ¿por qué? Porque me niego a que me eduque me gane dos partidas seguidas Verá que tienen El puto Shaco que está más roto que su puta madre Que rota Shaco, tío Oigan, ha pillado Víctor contra Kling No sé si me hace counter, creo que nunca ha jugado este matchup, juraría Bueno, me gustaría invadirle en el rojo, en verdad De hecho, me gustaría joderle, tío O sea, no tengo flash No, no tengo flash No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Minuto 1 1100 de oro Quiere invadir el rojo Si llega a tiempo Yo no puedo Miniduke iría por ti hijo de puta Uff que mal Miniduke te lo dije No te metas con origen Joder es que tengo muy poco daño base Te acostumbraba ir siempre con Dora No sueles con frasco Suelo con frasco porque Víctor como un campeón de pokeo Puede ser si usted viene de puta madre Vale 1420 Robo de vida me hago O potas Hombre la robo de vida puede rentar mucho Pero botas son botas Robo de vida No no es bota O sea porque me he quedado con botas Voy con botas porque tengo pociones Si no tengo pociones Tengo que irseos y robo de vida Para aguantar el pokeo Espadón de una No es espadón este es el locos Vale Víctor no tiene flash todavía Está sin flash dos minutos Tío, tío Muere ahora mismo Májate 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 La restante Bó票 de vida Es chiqui chiqui Molamos bollo Lo va a dar en China Y también en Alcorcón Creo que es 100 Mala chiqui chiqui Como la nena No sé qué cojones dice canción Pero era un temazo Uno El break it down Dos El cruzadito No tiene flash todavía No tiene flash ¿Habéis visto cómo puedo chazar con las botas, no? Estoy estremeando Vale, cuando pueda Yo aún no he cenado Si tiene hambre Yo aún no he cenado Por si tiene hambre o algo Un momento Que no digo nada Ahora veo whatsapp ahora Me pone un tío en el chat Qué maricona Friseando Guau Qué maricona Jugando en serio Me dice Mira whatsapp No tengo ni un solo whatsapp Vale Cada vez tenga ignite Quiero matarlo Tiene flash ahora Tenemos flash ambos Es lamentable Ver jugar queen a worldly Supuestamente Es uno de los mejores tops Pero realmente Comete muchos errores Soy men queen Desde hace muchos años Y juego nedo Razonablemente alto Oro 2 También hago coaching Para los que tienen interesados En jugar queen Hostias Ese coaching me renta bastante No Giorgio no Es mi migro Loco Vamos a hacer Es que es re bien Vamos a poner aquí un poco de visión Aquí un pinguar importante Para poder romear Aquí está guardado seguro Porque antes estaba ahí Está bien, tengo robo de vida Quiero invadir Es que aquí puede estar guardado No sé si está guardado o no ¿Está guardado o no? ¿Está guardado o no? Vamos a matarlo A ver Sí A tomar el película Hay pelea ahí Hay pelea Me muevo rapidísimo Uh Tiendo Esta partida Me siento Jesucristo ¿No? 6-0 A minuto 7 No Iba a hacer un DAP Pero Me he dicho a mí mismo ¿Qué haces, tío? ¿Vas a hacer un DAP? No lo hagas, tío No lo hagas Quírete un poquito No lo hagas, tío No lo hagas, tío Peada de partida Es que mi duke, chaval Me da hasta pena No, en verdad No me da pena Perdón ¿Vas a pegar un DAP? ¿Vas No me da pena No lo hagas, tío No me da pena No me da pena No me da pena No me da pena Puedo ir al medio O también puedo baquear Estoy yendo Si es que hacen tiempo o algo No quiero morir Si muero tengo un shutdown Coño, tengo un shutdown muy tocho Si muero Que asco de la chaco O sea, rise te voy por arriba Bueno, me da igual Es que voy muy fuerte Pero voy muy fuerte Uf, ese splitting Está 100 de vida, tío Splitting Quiero pulsar esto y baquear Tengo mucha pasta Soy rico Hostia, abajo Como están, hostias, abajo Estoy yendo Estoy yendo ¿Qué roto está, chaco, tío? Qué roto está Qué roto está ese puta mierda de campeón Qué roto está esa mierda de campeón, tío Es que es un campeón Para literalmente deficientes Está, está demasiado roto, sinceramente En plan, meten mucho No puede ser un support Tenga más de PSI que cualquier campeón Tenga un invisible Tenga CC Podáis sin flash Eh, le falta algo Le falta algo a ese campeón Hostia, qué asco de campeón Tío, me he perdido ¿Quién se va a la racha? Kai'Sa, ¿no? Se ha llevado Kai'Sa mil de oro Se ha llevado mil de oro Kai'Sa Duro, eh No me gusta Taki sin flash, eh No me gusta No me gusta Esto no me gusta Porque si Taki y Rek'Sai Me viene Me hace el combo Me usa la última atrás Ah, bueno, o sea A lo mejor cuando entra Cuando entra Me puede usar la A A lo mejor a tiempo No lo sé No me gusta Estar en medio, eh Aquí está No sé Oh, oh Ya me ha matado Me ha matado Hijo de puta Tío, yo sé lo que meto 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 mucho Meto mucho, tío Meto una puta locura Meto una puta locura Meto una puta locura Ah, po, 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 po Hostia Eso duele Perdón Porque hay vida ahí Vale Mi objetivo es matar Tantas veces como pueda A mini duke Mini duke Es su objetivo Prefiero esto Eso para después la cajita de saco cojones no debí no debí flashear no debí flashear no debí flashear too much vamos a reventar me envías un saludo especial es que hoy es mi cumpleaños un saludo especial espero que cumplas años sin que te mueras y que cumplas como mínimo tres años más en plan que seas a morir que sea en 2023 o así vale te deseo mejor bueno mejor siempre cuando no me jode a mí sabes si sea mejor lo mejor tuyo me jode a mí entonces no tengo deseo pesado saco eh un pesado tío un payaso el joker sobre valorado hostias viene a por mí no viene a por mí huelri por qué te más estás de segunda doble se me hace a segunda doble la es bastante inútil lo que te va a producir para que no tenemos una velocidad de movimiento en lo que hace maxi de la doble no hay mucha más no hay duda es cien por cien por cien al doble me guansolían fácil eh me guansolían bastante fácil pues la madre es la cajita de mierda tío me guansolía me guansolía me guansolía te ha pinqueado madre mía te ha pinqueado me han visto me han visto me han visto ha perdido el calo esta partida está ganada pero está no está ganada infernal en 40 es no está no está en 10 Me esperaba usar Mie Hasta que se mueva un poquito Entonces para cortarle su salto Yo estoy 3 Quiero ganar 100% A ver que vamos a ganar Pero Quiero ganar Yo tengo mucha pasta Soy rico En rich 20 de oro Que putada No de hecho putada Voy con esto El saco Esa cajita de mierda Hostia lo que mete Ryze 550 la P Madre mía Ryze va fuerte Ryze va de 8 Va a 0.8 Pero que Madre mía No 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 ¿Qué pasa? Joder, pues esta partida Salta bien Ah, pues me ha saltado Me ha matado Por gilipollas Hostia, pues se va más fuerte que yo este tío Yo, sáltame Ella, me salta Yo, sorprendido Jorge, contéstale a Luis Jorge, contéstale a Luis O me empiezo a drogar ¿Cuándo conviene fase B2 con Queen? No sé en qué es fase B2 No sé qué es fase B2 Que en busca encuentra Tal cual, eh Feige, Rass Ah Pues en matchups en los cuales tenemos que escapar Imagínate, vas contra un Darius Te viene de puta madre Vas contra... Renekton Te veo muy guay Vas contra matchups Que quieras mantener el rango Carla, enséame un cuarto Aunque sea Enséame un cuarto No sé si la he visto yo Venga, miro y trató por la casa Esa gilipolle Tú, Messi ¿Eh? Lo cambiaron ¿Hace cuánto han cambiado eso? ¿Y qué sigue allí? ¿Sigue a la persona? Déjate, parche Bro, eso está muy roto Me he muerto Y me seguía Y no podía escaparme No podía Hace dos parches Bueno, es que hace dos parches Estaba yo en... Estaba en Nueva York De vacaciones Sigue cuando muere Joder Yo estaba flipando He pensado ¿Será un bujo o algo? Y me estaba siguiendo Y yo flipando I'm back I'm back Gracias por ver el video